Los termopares han estado con nosotros por mucho tiempo. Son excelentes sensores de temperatura, tienen un buen rango de medición, son robustos y vienen en distintos tipos de longitudes y diseños. El reto que se tiene con los termopares es que necesitan acondicionarse y la necesidad de compensar la unión fría. Asimismo, su voltaje de salida es muy muy bajo. Afortunadamente existen circuitos integrados o módulos como los amplificadores de instrumentación o el que tengo aquí en mis manos, que es el MAC6675, para conectar el termopar al ADC de, en este caso, tu Arduino y mostrar la temperatura por el puerto serial o usando una pantalla LCD. En este video analizaremos cómo hacer la conexión y mostrar en un programa la comunicación serial y mostrar también la temperatura por medio del puerto serial o el monitor serial e inclusive también conectar una LCD de 6x2 para mostrar la temperatura en tiempo real por medio de interfaz SPI. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de comenzar les presento la lista de materiales. Utilizaremos el módulo con el circuito integrado MAC6675, que ya viene, que ya lo venden con un termopar tipo K para poder sensar la temperatura de un rango mucho mayor a lo que puede hacerlo un LM35, por ejemplo. Utilizaremos también una placa Arduino Uno versión 3 o una placa similar. Una pantalla LCD de 6x2, un potenciómetro de 10 kilómetros y algunos cables para realizar la conexión entre los componentes. Las especificaciones técnicas del MAC6675 son las siguientes. Su voltaje de operación es de tan solo 5 volts. Su corriente de trabajo son 50 miliamperes. El rango de temperaturas para la termocupla tipo K o termopar tipo K es de menos 200 grados Celsius hasta 1300 grados Celsius. La resolución del transmisor del MAC6675 es de 12 bits, de 0 a 1023 grados Celsius. El rango de temperatura del MAC6675 va de 0 a 1023 grados Celsius. La resolución de temperatura es de 0.25 grados Celsius y su modo de salida es en SPI. Un termopar es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos que produce un voltaje o efecto Civec, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente o unión caliente y el otro denominado punto frío o unión fría o también de referencia. Este tipo de sensores son ampliamente utilizados en aplicaciones de instrumentación electrónica debido principalmente a su bajo costo y a su amplio rango de temperaturas. La principal desventaja de los termopares su es su actitud, ya que rara vez se consiguen errores de menos de un grado Celsius. El pinout del MAC6675 es el siguiente. Tenemos aquí el pin de SO o serial output, salida serial, del propio módulo. Tu Arduino leerá los valores de este pin. Al lado tenemos el pin que se llama CS o chip select. Ajustando el estado bajo, selecciona el módulo y sincroniza la salida con un reloj. Posteriormente está el pin de SCK o reloj serial. Es una entrada desde tu Arduino. Al lado está el pin de BCC que va a una fuente de alimentación de 5 volts y GND simplemente es GND. Importante, la mayoría de los termopares vienen con una punta en color rojo y una punta en color blanco, como pueden ver, o color amarillo. La punta color rojo, aunque parezca irónico, va a negativo y la blanca o amarilla irá conectada a la entrada positivo. Antes de realizar el circuito en la pantalla LCD, vamos a hacer una prueba básica y cargar el sketch básico para verificar que nuestro termopar esté funcionando. Simplemente por el puerto COM o monitor serial de nuestro IDE de Arduino, sensaremos la temperatura actual en el termopar. Vamos a hacer las siguientes conexiones. Conectaremos el pin de GND a GND, el pin de BCC a 5 volts, el pin de SO irá al pin 8 de nuestro Arduino, el pin de CS irá al pin número 9, que es este cable verde de aquí, y por último el pin de CLK o de CLK irá al pin número 10. De esta forma conectaremos el Arduino, cargaremos el programa y lo probaremos nuestro termopar. Bueno, aquí tenemos el programa básico para cargar en el MAX6675 y poder medir la temperatura ambiente. Como podemos visualizar, ya incluimos la librería especial para este circuito integrado o este módulo. En caso de que ustedes no la hayan cargado, en la descripción del video les dejo el link con el archivo zip para cargarla. Antes de compilar el programa, estén seguros que la librería esté correctamente cargada. Para ello se van a programa, incluir librería y le dan clic en añadir biblioteca zip. De esta forma ustedes podrán usar y manipular este tipo de librería y les compilará el programa sin errores. Otra cosa que tienen que hacer antes de cargar el programa en Arduino es irse a herramientas, verifiquen que la placa esté seleccionada correctamente, que en mi caso es Arduino Uno, que el puerto también sea el correcto, que a mí me lo reconoce igual como Arduino o Genuino Uno. Y le vamos a dar clic en compilar programa. Como pueden ver, ya tengo conectado el Arduino a la computadora y el sensor también conectado al mismo. Ahora vamos a cargárselo a la placa. En este momento estamos enviando la información y como ustedes pueden ver, los LEDs del Arduino están parpadeando. De esta forma pueden visualizar que el programa se ha cargado con éxito y que también en el IDE le aparezca subido correctamente. Posteriormente nos vamos a ir a la opción monitor serie de nuestro IDE de Arduino y ahí podremos visualizar en tiempo real la temperatura actual del termopar. Como pueden ver, estamos aproximadamente a una temperatura ambiente de 24.75 grados Celsius a 25 grados Celsius cerrado. Cuando nosotros calentemos un poco el termopar, esta temperatura perdón, irá aumentando de forma gradual para así llegar a una temperatura muy similar a la que un LM35 puede detectar. De esta forma podemos comprobar el termopar y su funcionamiento con este programa básico. En el próximo circuito utilizaremos una LCD de 6x2 para realizar el monitoreo de temperatura y verla a través de la misma. Les presento aquí el diagrama de conexiones para que lo puedan armar sin problema. Muy bien, ya que tengamos el circuito conectado como se mostró en el diagrama anteriormente, vamos a abrir el nuevo sketch que les dejo igual en la descripción del video para que lo puedan descargar. Es para conectar la LCD de 6x2 con el circuito integrado MAC6675 y el termopar tipo K. Como podemos visualizar en el programa tenemos que cargar la librería liquidcrystal.h que por defecto ya viene en el IDE y la librería MAC6675.h que ya previamente la habían actualizado. Los pines que se van a utilizar son exactamente los mismos para el termopar tipo K y para el LCD de 6x2 se ocuparán los pines 0.1 al 7 de las salidas digitales de su placa Arduino. Esto lo pueden cambiar cambiando obviamente la declaración de pines en el código. Ahora vamos a compilar el programa para verificar que todo esté en orden. Y ya con su placa conectada y todo bien configurado procedemos a subir el programa al micro controlador. Como pueden visualizar los LEDs de TX y RX están transmitiendo la información y en automático se va a mostrar la información también en la pantalla de la temperatura actual. Por medio de este potenciómetro pueden ajustar el contraste de su pantalla LCD y bueno vamos a hacer una pequeña prueba con un encendedor para aumentar la temperatura más drásticamente. Y como pueden ver está subiendo bastante rápido. Estamos en 73 grados actualmente 81, 95, 100 grados, 108, 114, 124, 129. Ahí un LM35 ya se hubiera destruido. Afortunadamente el termopar tipo K no tiene daño alguno y sigue sensando la temperatura sin ningún problema. De esta manera finalizamos el vídeo de esta ocasión. Espero les haya gustado el vídeo amigos. No olviden suscribirse a mi canal y estén pendientes para más contenido. Nos vemos en uno próximo. ¡Chao!